¿Cómo conquistar mujeres rusas en la próxima Copa del Mundo 2018? Aquí algunos consejos. La primera impresión es muy importante para ellas, pon atención en tu imagen. No hagas estúpidas preguntas sobre sexo, para los rusos el sexo es algo muy privado y no se discute sobre el tema en público. Recuerda, eres un extranjero y puedes hablarles sobre tu país, cómo vives o las cosas interesantes que has visto. A las mujeres rusas les gusta que los hombres tengan la iniciativa, si no tienes confianza en ti mismo, entonces necesitas practicar hablando con más mujeres. Estas son algunas de las perlas del manual para conquistar mujeres rusas en la próxima Copa del Mundo, una puntada que estuvo a cargo de la AFA, la mismísima Asociación de Fútbol Argentino. En total, son ocho consejos para los periodistas argentinos que viajarán al Mundial que vienen dentro de un convenio que se llama Idioma y Cultura Rusa. Dicho manual creó tal polémica que el Instituto Nacional contra la Discriminación, Xenofobia y Racismo en Argentina ya abrió una investigación contra la AFA, organismo que alegó que dicho apartado fue un error de impresión en dicho manual. Error o no, a la AFA ya se le contabilizó su primer autogol para esta Copa del Mundo.